esta es la mía la película está muy bien muy bien realizada muy bien guionizada efectos especiales bastante mejorados la película está genial muy bien recomendar el 100% para verla en el cine reconoces a esta pava no he visto a esa tía en mi vida ni en mi muerte